¡Oh, oh, oh! ¡Venga, ese ánimo, vamos arriba! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Tres, dos, uno, ¡viento! Esto es el rap del 97, se cría en el parque Tú quieres, compadre, tú quieres acercarme En serio, compadre, yo no sé quién eres, parce Esto es el rap de primera, no lo que haces, pues compadre En serio, esto es el rap de mi herda Te voy a enseñar cómo se come de la piel, el culo es fiel Te llamo en serio, te quieres tener hambre Soy la vez más reina y tú entras en este punto de sangre En serio, parce, yo soy un pander Un buco tanque de la guerra que tiene aplastante Yo, padre, que va a tener que la maniga Yo soy José Fuente delante, los mejores minutos de la deuda tu vida Así que vaya, yo no soy nadie, parce Pero te voy a explicar el rap de esta movida En serio, problema que no sé quién eres tú Pero quiero querer, no digo ni un enversión mínimo Te cuento, estás con chato, mi compadre Solo te mata y lleva tantas jugadas y ponerte el escate Así de fácil, pa' que el resto no sea el palaje Te voy a adaptar a cuatro pa' que haces el musaje Nada de fácil, es que yo rapeo Lo que hace pensar las palabras de mierda que hacen que puseas feo Yo vine y me pico por besar en este coliseo Así que calla la boca y vete pa' fuera, corteo Yo soy el bravo, el tío que te mataca Mira lo que voy, te voy a hacer la pata Yo te voy a poner a cuatro patas Yo soy el bravo que te gana, al tanto de resaca No vas a ver, vas a tener pesadillas Porque tengo un estilo que sabe tranquila No hablas de la oveja negra, justo brindado Pero se oye con una tatuada del costado Yo no sigo al rebaño Yo soy el pato y por eso te voy a hacer daño ¿Te ponías alentivo? ¿Te crees que no al tanto? Yo te, yo le he hecho huevo contigo, me la tonto Miradme en los ojos, te has cambiado la gana Y el tono acojonado, lo quebrado te dispara Eres un puto niño y no me toquen los papones Que aquí soy el rojo y te voy a dar las lecciones Con alguien te voy a hacer las lecciones Miradme en el brazo y justo un par de corazones Mirad la traga que machaca, yo te voy con el mafoga Cierra la boca que te traga el pisco La última, la última, pero para qué Si con una que ya dije ya le gané En serio vas a pasar, este partillo Y el tono acojonado, que yo, que yo, también y yo Tiempo Tres, dos, uno, tiempo No sabes ni la que te mata el somatillo Mira, ya me traigo, ya sabes que tan crequillo Que te desplazas, chiquillo, y ba te pichillo Con pichillo, por los putos tobillos En serio, yo lo hice con un móvil, le tomo tu vestimenta y con tu altura del Playmobil. No sé qué cojones me está mintiendo este pavo, diga que los ojos eran mías y yo me asaltaron. La juro te va a sacar, ¿por qué no sabes la ley a ti? Te voy a dar. Que sí, que yo soy más bajo el leno, pero es probable que a alguien eso te da pal pelo. Me das pal pelo, igual que doña el balón te compra su móvil nuevo. Me das pal pelo, para que veas como se hace, contigo no eres roto, contigo no hago ni las partes. El alojo tengo que no vivir hermano, es el estremo, es la masa ya le gano. Así de chalo loco, me voy matando, querías llamar a mi puerta, pero me estás sintiendo. Que te haya llamar a tu vuelta, porque no quiero que te hayas perdido por las piernas abiertas. En serio, me vas a contar mierda, yo estoy derrumbando la casa de madera, soy el nuevo hierba. La casa de madera va a salir ardiendo, no como la hiena, sabes, tú sonriendo. Tú que hablas de la casa perro, te vas pa' la tuya y eres maritomio de infierno. Oh, tú que hablas de la casa perro, yo me voy para el infierno con el cáncer, pero. Para que a ti te lo que haces, no se me apeteo. Eres una puta mierda, un puto muy diosero. ¿Qué diosero mierda tú que estás en frente? ¿Acaso te crees que palpado eres oponente? Cada cierto, de nuevo, ven, ven, ven dos, bien y seis, ven, 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 ven. Última. ¿Qué diosero mierda tú que coño cuentas? Yo no me voy a meter más con tu puta vestimenta. Me lo sabes yo que ha tenido una ateros que pega. Yo no sé si soy bueno batallando, pero en el entrar me voy a dos dos por dos. ¡Cien! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, Chesco a mi derecha, pago a mi izquierda. Jurado. Lo tenemos en 3, 2, 1... ¡Pasa Chesco! ¡Vamos!